Este programa es con tipo de contenido F, formativo, educativo, cultural. Videoradio Producciones presenta Ecuador, agropecuario, un programa dedicado al hombre que trabaja la tierra, a los ecuatorianos que contribuyen con su trabajo fecundo, el engrandecimiento de nuestra patria. Ecuador, agropecuario, con mensajes prácticos de gran utilidad para los agricultores de todo el país. Ecuador, agropecuario, con el auspicio de... Desde la provincia de Santo Domingo de los Sáchilas, nos encontramos en este sector que se llama Patricia Pilar. Hemos asistido a charlas netamente técnicas relacionadas con una nueva variedad de pastos. Este pasto es Mabuno. Y vamos a conversar con uno de los distribuidores de Importador Alaska, con cámaras de Juan Javier Castellanos, con el señor Rodrigo Cueva Marín. Señor Cueva, gracias por estar con Ecuador Agropecuario. Un nuevo incentivo más, una nueva herramienta más, un apoyo más, en este caso diríamos, para el ganadero. Bueno, estamos, se ha lanzado ya la variedad de Mabuno y el comportamiento en campo no es que ha sido bueno, sino excelente. Pero usted como distribuidor, ¿cómo vamos a entregar esto a los agricultores? En este caso, específicamente a los ganaderos. Gracias a usted por la entrevista. Gracias a usted, señor Cueva Marín. La intención de proporcionar semillas de calidad en el sector nos ha obligado a hacer parcelas de ensayo para darles con charlas demostrativas la calidad de las semillas. Estamos en un proceso de aquello y acá tienen un poquito más adelantado el tema, pero más adelante estamos ya en la concordia con estos mismos ensayos. Señor Cueva, si este pasto, dándole un buen manejo, como un cultivo normal, va a tener una duración de 30 años, usted va a decir, bueno, ahora vendí, después de 30 años voy a tener que volver a vender. No es tanto así. Realmente el éxito del ganadero es el éxito de mi negocio. Si un ganadero está totalmente satisfecho con el producto que yo le vendo, va a ser recíproco el negocio. ¿Cómo ve usted en este caso, como profesional, como distribuidor, esta semilla? Amén de las bondades que ella tiene. Bueno, como decía en la charla el técnico, hay que tomar en consideración las bondades y también las falencias que tiene. Nosotros tenemos que tener en consideración de que tenemos que estar atentos en las necesidades que tenemos en cada finca realmente, porque tampoco es la panacea, el producto es excelente, se nos vienen materiales genéticos de altísima calidad, pero siempre adaptando a nuestras propias fincas, a nuestras propias vivencias. Pero los cultivos no son permanentes ni perennes en sí, en tanto y en cuanto se hagan buenas labores culturales. Tenemos que aprender un poco a fertilizar también los pastos, porque realmente es un cultivo el pasto, como decía el técnico. Entonces, hay mucho por hacer todavía en el tema. ¿Dónde está ubicado su almacén? Bueno, yo tengo en la ciudad de La Concordia. Ya algunos años estoy atendiendo ahí al sector ganadero y gracias a Dios, con las bondades que nos han demostrado las semillas de Alaska, hace rato tenemos prestigio en el tema. ¿Cómo ve usted de importador Alaska? Un socio estratégico, sin duda. Muchas gracias, señor Cueva. Gracias. Ecuador Agropecuario, en la provincia del Cotopaxi, este es el cantón La Maná. En esta mañana con cámaras de Juan Javier Castellanos y el subgerente de Bananos de la empresa Ecoquímica, el señor ingeniero agrónomo Magno Sánchez Iturralte. Señor ingeniero, un día de campo, relacionado con Max Fun, que es Max Fun, en este caso para el agricultor bananero. En primer lugar, muchas gracias por la entrevista y un saludo muy cordial a todos los televidentes. Max Fun es un producto fungicida, es un fungicida de origen 100% orgánico, derivado de la maceración de partes de plantas, luego se somete a unos procesos especiales y tenemos como resultado, un fungicida 100% orgánico que trabaja en la generación de los mecanismos de resistencia, la activación de los mecanismos de resistencia de la planta de banano, generando fitoalexinas y otras sustancias que permiten controlar el hongo de manera muy eficiente. Si hablamos de fitoalexinas, ¿qué estamos diciendo? Las fitoalexinas son sustancias que yo las comparo con los glóbulos blancos de los humanos, es como los glóbulos blancos de la planta. Entonces, Max Fun lo que hace es activar la producción de este tipo de sustancias, que las plantas las tiene y las está produciendo de manera natural. Acá se acelera la activación de fitoalexina, más otras sustancias que también son controladores de agentes externos, como en este caso hongos, como la cigatoca negra, y adicionalmente hay una generación de un engrosamiento a la pared celular por el efecto de la aplicación de Max Fun, y esto hace que tenga un mecanismo de resistencia física de defensa en general a los patógenos. ¿Aumenta en este caso la clorofila del verdor de las hojas? ¿Por qué? ¿Ese es el modo de acción del producto? No, eso es un efecto colateral. El modo de acción es controlar el hongo en los primeros estadios. Ese resultado que usted ve de un nuevo verdor, se ve a un par de cosas. Primero, que el Max Fun tiene varios microelementos dentro de su contenido. Y eso genera un mejor verdor. Y segundo, al bajar la carga de aceite, pues está como respirando mejor la planta y ve una mejor vigor en la plantación, un mayor desarrollo de sus hijos, unas plantas, unas hojas mucho más sanas y verdes y vigorosas. ¿Qué va a pasar con lo que es producción? Bueno, la expectativa no lo hemos podido cuantificar todavía, pero la expectativa es que haya una mejoría en la producción, porque al quitar aceite, usted está mejorando el peso del racimo. Está probado que el aceite agrícola afecta al peso del racimo, el peso de la fruta. Entonces, eso a la larga se traduce en una mejor producción y dinero para el productor bananero. ¿Se podría decir que vamos a tener más manos? No, no más manos, pero sí va a mejorar el peso de esas manos que ya está produciendo la plantación. Cuando ustedes, los ejecutivos de Coquímica, hacen un día de campo, nosotros estamos viendo el modo de acción del producto. Y al momento han bajado las hojas, toda la gente que asistió en este día, que ha sido cualquier cantidad de agricultores, han visto las bondades del producto. ¿Qué dice este subgerente técnico en este caso de Banano? Bueno, yo creo que, en primer lugar, sentirme orgulloso y satisfecho de la labor, del trabajo de todo un equipo de colegas. Venimos probando el producto ya a nivel de campo, en parcelas semicomerciales, hace más de un año, y ya comercialmente ya tenemos alrededor de unos cinco meses con unos resultados excelentes. En algunos casos hasta sorprende el excelente efecto del producto. Decirle a la comunidad bananera, a los colegas técnicos fitosanitarios, que piensen en Maffum, que lo incluyan en sus programas, que les va a ir muy bien, no se van a arrepentir de la solución. Que empiecen usándolo, una vez ellos se van a dar cuenta de la clase de herramientas diferente que tienen entre manos, que hoy día estamos poniendo a disposición de ellos. Y estoy seguro que el que lo aplique una vez, lo va a aplicar muchas veces. Los ciclos de fulgación usualmente se dan de acuerdo en este sector a la virulencia de la cigatoca negra, especialmente en época de invierno, que esto es mucho más caliente, esta zona. ¿Qué estamos consiguiendo? Ya lo hemos usado en invierno aquí en este sector, pero ¿qué conseguimos con MaxFund? Bueno, muy buen control, no le pide favor a los químicos. Ya lo mencioné al inicio, estamos hablando de un producto que tiene un performance muy parecido a las aminas, sin ser un químico. Esta plantación de la ingeniera Sandra Chalco, pues, está el ejemplo. Tenemos hojas con 65 días, están en posición 8, con excelente resultado. No hay ningún riesgo, al contrario, tenemos un mejor control que el convencional. Entonces, ahí sí estamos hablando con plena absoluta certeza de un producto diferente con muy buenos resultados, para ser incluido en cualquier programa convencional y, por supuesto, también una gran herramienta para la agricultura orgánica, para los productores y exportadores orgánicos, que hoy en día son numerosos. Ingeniero, esa recomendación, en este caso, al productor bananero. Bueno, decirle a los productores bananeros que, es verdad, tuvimos un año muy complicado para banano el año 2015, pero este año es del banano. Que sí se puede, algo que se volvió un estribillo por nuestra selección. Lo que estamos entregando hoy día demuestra que podemos avanzar, que podemos bajar la carga química sin arriesgar control, que podemos usar productos como MacFum, 100% orgánico, con muy buenos resultados, y sin arriesgar ni control, ni poner en riesgo la salud y todos los demás efectos colaterales que pueden haber en determinadas aplicaciones. Muchas gracias, ingeniero. Con todo gusto. Ecuador Agropecuario, en la sierra ecuatoriana, estamos en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central. Este sector se llama La Morita, está en Tumbaco, y en esta mañana, con cámaras de Juan Javier Castellanos y la empresa Ecoquímica, vamos a conversar con el decano de la Facultad de Ciencias Agrícolas, el señor ingeniero agrónomo Antonio Gaibor Secaira. Señor ingeniero, gracias por estar con Ecuador Agropecuario. Qué bonito es conversar con ustedes, que están formando la juventud. Esta juventud que más tarde nos va a dar de comer. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a cuidar la tierra, van a explotar la tierra, y van a dar esa transferencia de tecnología para los distintos cultivos que tenemos en mi país. Muchas gracias. La Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central es la primera facultad que se formó en el Ecuador. Ya estamos más de 80 años, es la facultad que fue generando profesionales que luego irían a formar otras facultades de agronomía del Ecuador. La investigación que ha hecho el Ecuador, en gran medida, se ha hecho a partir de los técnicos formados en esta universidad. También desde esta universidad han salido los técnicos que trabajan en el sector rural, con los campesinos, con los agricultores, con los pueblos montuvios, indígenas de este país. Hoy estamos alegres porque estamos presentando dos nuevas variedades de papa, de papa destinada a la fritura, que es un esfuerzo de un proyecto ejecutado por un profesor líder del proyecto, que es el ingeniero Héctor Andrade, que ha trabajado con un conjunto de estudiantes, de estudiantes, algunos de los cuales ya se han graduado con este trabajo. Hemos sacado estas dos variedades que son muy promisorias por varias razones. La primera es que tiene altos rendimientos por hectárea. Segundo, la precocidad es mucho mayor, es decir, el tiempo de cultivo es mucho menor que el tiempo de otras variedades que se están cultivando en este momento en el Ecuador. Esto permite ahorrar trabajo, ahorrar agua para riego, etc. ¿Y dinero para el bolsillo, diría yo? Y dinero para el bolsillo también. Entonces, son variedades que esperamos tengan muy buena acogida en el Ecuador. El Ecuador, sus características actuales nos permite asegurar de que tendrá buenos resultados en el proceso productivo. Esta es una muestra de que la Universidad Central y la Facultad de Ciencias Agrícolas está preocupada no solo por formar los profesionales, sino por dos cosas adicionales. La segunda es la Universidad Central, la Facultad de Agronomía, ha emprendido en procesos de investigación importantes en varios campos. Articulado a los sectores sociales. Nosotros trabajamos articuladas a comunidades, a organizaciones sociales de la provincia, particularmente aquí en Tumbaco, en Cayambe, en Tabacundo, en la zona noroccidental de Pichincha. Aspiramos a ir consolidando estos procesos. En los próximos meses vamos a iniciar el trabajo de capacitación a los agricultores. Vamos a formar una escuela de capacitación para los agricultores, para los campesinos, basado en nuestros propios técnicos, en nuestras propias experiencias locales, de aquí de nuestros dos centros, docentes, el uno está aquí en Tumbaco, el otro está en Salcedo, en la provincia de Cotopaxi. Y también articulándonos, trabajando en conjunto con agricultores que tienen formas de producción muy interesantes, progresistas, que han desarrollado formas de producción alternativas, sostenibles, profundamente agroecológicas, ¿no es verdad?, que es el desafío. La facultad se orienta a desarrollar una agricultura sostenible, agroecológica en el futuro, que dependa cada vez menos del uso de insumos desde fuera. Señor Ingeniero, a esto voy. Yo pienso que es labor de ustedes también, y me permito decirlo con el respeto que se merecen, de que debemos restaurar nuestros suelos. Nuestros suelos han sido muy explotados, y hay que salvar estos suelos. Debemos tener una restauración casi completa a nivel nacional de nuestros suelos. Los suelos en el mundo están profundamente deteriorados. Ese deterioro es en tres niveles. Es el deterioro físico de los suelos, se pierde las características, el horizonte más fértil, hay una erosión, pero también hay un deterioro químico, del nutriente, y hay un deterioro también microbiológico. El suelo es vida, y el uso excesivo, irracional de agrotóxicos, ha llevado a un deterioro de las condiciones químicas, y también las condiciones microbiológicas de los suelos. El desafío del futuro está en la recuperación de los suelos. Para eso, el manejo de la fertilidad tiene que ir cambiando, en el sentido de que las propias unidades productivas, particularmente las unidades campesinas, deben construir su fertilidad. La fertilidad, dicen algunos agricultores, la fertilidad no se compra, la fertilidad se construye desde dentro. Y para eso hay que desarrollar procesos, sistemas de producción múltiplo. Entonces, junto a la ganadería de gran escala, digamos, junto a las vacas, a los chanchos, las gallinas, los cuyes, etc. Y esos elementos hay que utilizar la materia orgánica para potenciar la fertilidad de los suelos. Hoy se están desarrollando otros tipos de productos para el control de las plagas, de las enfermedades, productos biológicos que estamos nosotros trabajando para que la agricultura sea más sana. Señor Ingeniero, llegaremos al momento. Estamos en un matrimonio, diría yo, Ecoquímica y ustedes, la Facultad de Ciencias Agrícolas. ¿Seguiremos manteniendo esto con Ecoquímica? La Facultad de Agronomía se ha comprometido en producir semilla para que sea distribuida a través de esta empresa a los diferentes tipos de agricultores. Esta es una actividad fundamental. Los agricultores requieren semillas de buena calidad. Las semillas pueden, de una, hay dos formas de generar este tipo de semillas. La una es que los propios agricultores vayan produciendo semillas, seleccionando sus semillas de buena calidad. Y otra es que se pueda hacer, pueda tener una provisión que venga desde otro tipo de agricultores y canalizado a través de empresas. ¿Cómo ve usted a Ecoquímica, señor Ingeniero? Ecoquímica es una de las empresas de distribución de insumos que ha tenido mayor presencia en el Ecuador. Son dos o tres empresas importantes en la distribución de insumos. Veo que esta empresa cada vez está entrando también, ya no sólo en la distribución de insumos convencionales, sino también de insumos biológicos. Y también empeñada en la distribución de semillas. Muchas gracias, ingeniero. A usted, ingeniero. En esta mañana, en la provincia del Cotopaxi, Cantón Salcedo, este sector se llama la Comuna El Galpón, con la empresa Ecoquímica y Cámaras de Juan Javier Castellanos, con uno de los agricultores de mi país, el señor Carlos Cortés López. Detrás de nosotros tenemos una parcela de papa que nos va a servir para entregar, en este caso, a los agricultores como una semilla certificada. Señor Cortés, gracias por estar con Ecuador Agropecuario. ¿Cómo le ha ido a usted en este cultivo? Sí, hasta ahora está bien, está bueno. Vamos a ver cómo funciona la semilla, a pesar que yo aquí he trabajado ya más de unos 20 años en esta hacienda con papas. Entonces hemos producido bueno. Entonces ahora vienen los ingenieros de Ecoquímica, estamos haciendo ese lote para semillas. Entonces acá hay otro lote que es ya parte, que es ya para siembra, así que para cosechar ya para venta. Es en papa gruesa. Aquí la papa produce bueno, hasta 50 por 1 se ha producido. ¿Es la primera vez que usted está trabajando con esta papa que nos va a servir como semilla? O sea que sí, no, ya venían semillas ya de Ecoquímica. Ya venían y hacíamos así para ventas, y sí hacía bueno, hasta unas tres, unas dos o tres siembras máximo, ya no funciona la semilla bien. No, entonces usted está trabajando con semilla reciclada o no. Esta es una semilla certificada. Vino esta, pero más antes sí venía de Ecoquímica, traía el patrón Camilo. Entonces teníamos siempre unas dos o tres siembras, pero ya la semilla ya se pone ya mala, entonces toca cambiar de semilla. Estas son otras semillas ya. Esta es otra semilla. Claro, ahora vamos a esta, vamos a ver otra, es para semillas, para cambiar de semillas ya directamente de Ecoquímica. Pero usted que ha trabajado 20 años en papa, señor Cortés, ¿cómo la ve a la planta? Sí está, bueno, está excelente, está, sí está muy bien. ¿Qué ve usted en la planta? Todo está bien, hasta aquí está bien, no hay plagas, nada, hasta ahora que iba a cumplir los 90 días. ¿Pero la ve fuerte la plantita o no? Está fuerte, está fuerte, ahorita por ejemplo estamos en la época de lanchas, está controlado, nosotros fumigamos cada 15 días, para poder controlar las lanchas y cualquier plagas. Entonces yo mañana ya fumigo todo esto, ahora ya fumigar por las aguas no pude, entonces mañana fumigamos ya con tractores todo esto. Entonces aquí le veo bueno, pero vamos a ver la producción, qué tal sale esta semilla. O sea que nosotros estamos trabajando con prevención, no estamos curando enfermedad, sino que estamos previniendo las enfermedades. Nos toca prevenir, porque si no, si esperamos las enfermedades, ahí sí nos jode, ya nos ataca, ya no se puede, ya... Claro, ya no se sienten bien. Claro, ya no se sienten bien, ya te toca mantener a la planta sanita, entonces ahí sí produce bien. Por eso solo le tratamos, yo le trato cada 15 días la fumigada, según la época de la planta. ¿Contra qué está fumigando? Cuénteme a mí. Ahorita, mañana voy a fumigar contra, puro lancha nomás, puro la lancha nomás. ¿Y cuál es esa lancha? ¿En qué le afecta a la planta? Eso le hace, la hoja le hace negro, los puntos negros, es cuando viene el aguacero. Y si no se fumiga, se acaba la planta. ¿Qué más fumigamos? Ya fumigamos por minador, por oído, para la pulguilla, todo eso se le pone. Pero esta planta está sanita. Está sanita, está sanita, podemos ir por allá, está sanita esta planta. Es que yo como ya tengo bastante experiencia aquí, tratamos eso cada 15 días, entonces yo no le dejo vencer las plagas. Señor Cortés, pero esta es una superchola que cuando cosechemos, nos va a servir de semilla para el resto de agricultores. ¿Qué va a significar para ustedes? Eso es mucho mejor, porque allá produce más, más produce, ya la semilla es uniforme, produce la cantidad más, porque las semillas que ya están ya degeneradas, todo eso, ya produce menos, ya 20, 30. Lo que esta papa debe dar baratico, unos 50 por uno. Ahora, usted ya no va a comprar o ya va a seguir comprando esta superchola porque esto de reciclar y ver cuál está mejor y sembrar y no saber qué nos va a salir, ahora va a seguir comprando esta superchola. Ahorita ya toca comprar esta superchola, de aquí no sacamos semilla. Entonces, ya de aquí ya toca sembrar y sembrar. Cuando ya se ve la papa ya sale, ya mala, así toca vuelta, traer vuelta de coquímica. Directamente de las buenas semillas. ¿Cómo ve usted a los técnicos? Bien, hasta aquí estoy bien, con este ingeniero que viene también estoy aprendiendo de ellos. Yo claro, aquí hoy he hecho ya por mi experiencia, no soy ingeniero, sino soy un agricultor nomás, soy el mayordomo de esta hacienda, de la hacienda del patrón Camilo. Entonces, yo con la experiencia así ya, entonces he hecho y producir papa. Pero con el ingeniero también estoy aprendiendo y está poniendo otros productos que yo no pongo. Entonces, vamos a ver qué pasa hasta el final. Pero yo lo veo contento a usted, ¿por qué? Porque hasta aquí yo siempre he hecho las papas de sacar bien, el dueño de la hacienda también anda contento con las producciones, todo eso. Vamos a seguir con Ecoquímica, señor Cortés. Claro, ahorita ya depende ya cómo salga y depende del dueño de la hacienda. Yo claro, yo no puedo decir ya el dueño de la hacienda, él va a ver cómo, si funciona esto o trae más semillas de allá comprando. No tienen problema en este caso, ahora no van a tener problema con la comercialización porque es una semilla que ustedes van a entregar al resto. Sí, de aquí entonces hasta semillas que lo van a comprar también, que atajamos también la semilla. ¿Qué es para usted la empresa Ecoquímica, señor Cortés? Para mí creo que es una buena empresa, yo a pesar que ahora estoy conociendo a los ingenieros y hoy trae donde el señor Figueroa todos los productos que se necesitan, ahora que los ingenieros que han venido, entonces estamos. Si han venido acá otros ingenieros de otras casas, así, pero entonces ahora que han venido los ingenieros de Ecoquímica a sembrar todo esto, entonces ahí sí ya uno se va aprendiendo. Yo todo lo que están poniendo, todo estoy aprendiendo, estoy apuntando para ver cómo va a ver si iguala, porque ese es un lote de Ecoquímica, este es otro lote que he sembrado mío, otra semilla. O sea que no nos va a traicionar. No, creo que no, vamos a ver hasta la cosecha. ¿Cuál es el, qué les puede decir a sus amigos agricultores? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el consejo que les da? Ahora ya con este vamos a ver la producción cómo produce, entonces ya ya, porque aquí en esta comuna es poco, poco, poco siembran las papas, más es ganadero, más es lechero, entonces aquí lo que más se siembran las haciendas, más de Patrocamil lo que siembran más, las haciendas siembran poco, así las comunas siembran poquito, unos dos, tres quintalitos, pero más ahora es la ganadería. ¿Pero les va a motivar para que siembren la papa a sus amigos? Por ejemplo, aquí dígase, si una papa produce un lote cinco, cincuenta por uno y es buenazo, ya claro, entonces ahí, entonces ahí podemos decir ya compren de aquí semillas y siembren que va a producir bueno. Muchas gracias. Siendo cuarenta, así por uno, ya si rinde muy bueno, pero si produce unos veinte, así, ahí es malo ya, ahí ya no produce bien ya. Muchas gracias, señor Cortés. Video Radio Producciones presentó Ecuador Agropecuario, un programa dedicado al hombre que trabaja la tierra, a los ecuatorianos que contribuyen con su trabajo fecundo, el engrandecimiento de nuestra patria. Ecuador Agropecuario, con mensajes prácticos de gran utilidad para los agricultores de todo el país. Ecuador Agropecuario, con el auspicio de... Equatimica, la maravilla